Sí, la verdad que sí, nosotros vinimos a este lugar, conocimos, vimos la necesidad, queríamos venir hoy a traer una leche, una merienda para los chicos. Teníamos lo de panificación, pero nos faltaba la leche, el azúcar, entonces lo dejamos para el miércoles, a falta de eso tuvimos que dejarlo para el miércoles. ¿Dónde estamos ubicados para saber, geográficamente? Sí, nosotros estamos a 200 metros de circunvalación y a 100 metros de Francia. ¿Cuántos chicos se acercan o estiman ustedes que harán uso de este merendero? Y nosotros estimamos que más o menos serán unos 50 chicos, por ahí seguro que después se van a sumar más. ¿Chicos de qué edades se acercan? Y tener de todas las edades, porque hay chiquitos, mirá, de 3 a 12 años más o menos. ¿Cuál es la importancia de que funcione este merendero? Porque acá cerca no tenemos merenderos para ello. Hay otros, pero no van los chicos de este lado para allá. ¿Qué es lo que se necesita? Leche, azúcar y harina y cosas así para hacer, aunque sea una torta frita, cosas así para poder darle a los chicos. ¿Se acerca el frío y una chocolatada? Por supuesto se piensa en los más chiquitos. Sí, una chocolatada, algún bizcochuelo, algo le podemos hacer. Teníamos planeado hacer un bizcochuelo, una tortita, algo para acompañar la chocolatada, porque vendría bien comer algo con la leche. ¿Y esto es una gentil familia que ofrece su casa para darle a los chicos en el campito la leche? Sí, somos una familia que en una casa lo armamos, ahí armamos todo y después lo traemos para acá y acá le servimos a los chicos. ¿Algún contacto? ¿Un teléfono? ¿Un teléfono? Un teléfono puede ser 155-209-198 y también, no sé, el teléfono de Keco, si lo tenés. No. Bueno, el de Nico, dale. Ajá, o el tuyo, Marcela, si le querés dar. 34-24-87-1043. ¿Bien? ¿Leche, qué más? Leche, azúcar, harina, eso es lo que más necesitamos. Y le repito el número de teléfono, 155-209-198. Cualquier cosa nos va a venir súper bien. Bien. Cualquier cosa nos va a venir súper bien.